Mucha atención, la gobernación del Valle acaba de tomar medidas extraordinarias para aferrar el avance del coronavirus. Habrá toque de queda, esto será a partir de mañana hasta el 31 de julio. Estefanny Perlaza, ¿cómo es la medida? Los horarios, adelante. Ana Milena, la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, acaba de decretar el toque de queda en los 42 municipios del Valle del Cauca. La medida rige de la siguiente manera, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la mañana podrán circular nuevamente las personas. Irá, como usted lo decida, a partir de mañana, 17 de julio hasta el 31 de este mes. Escuchemos. Vamos a partir del día de mañana a decretar el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana por 15 días hasta el 31 de julio. Por otra parte, Cali a partir de mañana entrará en alerta naranja. Durante este tiempo se adelantarán acciones para mitigar la crisis generada por la propagación de la pandemia en la capital del Valle. Las autoridades dicen que la premisa es identificar oportunamente los casos positivos para COVID-19 en la ciudad. Con la declaratoria de alerta naranja, Cali inicia una nueva etapa para contener la propagación del virus y descongestionar las unidades de cuidados intensivos que se encuentran en un 87% de ocupación. Si podemos identificar los casos a tiempo, podemos tratarlos. Y eso significa reducir o desacelerar la dinámica de contagio. Por eso, cinco comunas con alerta roja son priorizadas para que hospital móvil, equipos de salud y todo el apoyo institucional dinamicemos el proceso. Las comunas 5, 10, 15, 16 y 21 están bajo alerta roja debido a que concentran la mayor cantidad de positivos para COVID-19. En estas zonas se adelantarán intervenciones con jornadas de desinfección y tamizajes, implementando un cordón sanitario. Eso significa reducir en más del 50% la presencia de personas en espacio público. Y eso significa que todos los establecimientos tienen que tener al máximo las medidas de protección, las medidas de prevención. La indisciplina, las rumbas y las reuniones en viviendas estarán en la mira de las autoridades. Cada ciudadano que identifiquemos que esté al margen de estas medidas, pues va a tener una sanción con el Código de Policía. Y que no descarto la posibilidad de que hayan ciudadanos tozudos, que no quieran de verdad asumir estas medidas, que rechacen plenamente, incluso desafíen la autoridad. Así que no descartamos su captura y judicialización. Este fin de semana en toda la ciudad habrá ley seca y toque de queda entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. A partir de mañana y durante 14 días, Cali estará en alerta naranja. Tiempo en el que las autoridades tomarán decisiones adecuadas para enfrentar este crítico momento. Información desde el norte de Cali. Estefani Perlaza, Noticias Caracol. Estefani, gracias. Y precisamente hicimos un recorrido por esas comunas en las que se aplicarán las nuevas medidas que empezarán a regir a partir de mañana. En el siguiente informe les contamos qué piensan los caleños de las decisiones tomadas por el alcalde. Los habitantes de 72 barrios en los que será declarada la alerta roja a partir de mañana recibieron la medida con optimismo y compromiso. Esto no es un juego. Uno tiene que cuidarse y hacerlo todo como dice el presidente también. Y tener también el alcohol, todo lo de la bioseguridad. Eso es lo mejor que puede haber hecho la alcaldía de Cali, que nos den una protección porque mucha gente no le toma conciencia ni de usar el alcohol siquiera para salir a la calle y lo necesitamos. El anuncio de toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana cada día de este puente festivo, así como la ley seca para todo el fin de semana, también fue bien recibido. Nadie toma conciencia, muchos se van a tomar los fines de semana, a bailar en las mismas casas. Ante la jornada dividida de pico y cédula que les espera a los caleños el fin de semana, algunos como doña Melba prefirieron adelantar actividades como la compra del mercado. Salí a comprar porque hoy era mi pico y cédula y porque el fin de semana va a estar congestionado por el cambio de la numeración. En las comunas señaladas por el alcalde como las de mayor atención, las intervenciones de salud y seguridad ya empezaron.